Fue valiente de tu parte De cama en cama por ahí Invítame a la tuya, pero no me dejes ir Acércate a mí, quiero saber de ti Tu sabor es así, tan rico para mí Tengo un presente en mi mente, las caras tengo verde No quiero otra cosa que lamerte la boca Llevarte a mi casa y arráncarte la ropa Es divertido jugar contigo Todo legal, todo permitido Porque siempre han permitido Tócate que yo te miro No pasa un minuto el que no piense en ti Eres como chocolate, quiero verte derretir Hoy descubro un mundo nuevo, donde puedo ser feliz Que me quieras y quererte, me haces sonreír Acércate a mi, quiero saber de ti Tus amores así, tan rico para mi Tengo un presente, un pimiento, las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la bota Llevarte a mi casa y arrácate la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Ponte siempre ha perdido, pócate que yo te miro Acércate a mi, quiero saber de ti Tus amores así, tan rico para mi Tengo un presente, un pimiento, las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la bota Llevarte a mi casa y arrácate la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Ponte siempre ha perdido, pócate que yo te miro Tengo un presente, un pimiento, las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la bota Llevarte a mi casa y arrácate la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Ponte siempre ha perdido, pócate que yo ¡Ah! 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 ¡Ah!